Ahora lo que toca es que todos, unidos, os apoyemos. Inés Arrimadas se ha despedido este sábado como presidenta de Ciudadanos con un discurso en el que ha asumido en primera persona los errores que haya podido cometer en sus casi tres años al frente del partido. Y ante la mala situación que vivimos desde hace muchos años, que no hemos sido capaces de corregir, yo no he sido capaz de corregir. Da un paso al margen asegurando que nunca se sintió más importante que la formación naranja. Jamás se me ha pasado por la cabeza que yo era más importante que este partido. Nunca, nunca, jamás se me ha pasado por la cabeza. Y un consejo para sus compañeros de partido sobre la manera en la que no remontara Ciudadanos. Atacándonos entre compañeros, entre los medios de comunicación, fustigándonos todo el día y echando la culpa siempre a los otros, a los demás, a cualquier excusa. Así no lo vamos a remontar. A lo largo de este fin de semana culmina el proceso de refundación con la Sexta Asamblea General, donde se pretende cerrar las heridas abiertas en el seno del partido.